Muy bien, Camilo. Bueno, Camilo, ¿cuál es el problema que hacen del partido? Un partido muy parejo, creo que la diferencia entre el marcador fue una fiesta quieta. Los dos equipos por ahí no tuvimos demasiadas chances claras, un partido bastante trabado y cerrado. Sabíamos que iba a ser así, yo tenía un gran equipo, yo tenía un campeón de fuera argentino y acá en casa se está fuerte. Así que bueno, una lástima porque la idea era llevarnos al lugar. Camilo quedaron con la sensación de que podían ir por algo más, por cómo ha sido el trámite del partido y incluso cuando llegando al gol de ellos, ustedes no se cayeron. Sí, sin duda, te digo, no mantuvieron partido siempre, ellos no tuvieron chances claras más allá del gol de Tlota Quieta. Hubiera estado bueno poder tener un poquito más de profundidad en el juego, no se dio, pero así todo tuvimos dos, tres chances que fueron peligrosas. La lástima es que no vamos sin nada, que era el objetivo. ¿En el segundo tiempo se abrió más el peñador que ustedes quieren saber? Sí, creo que sí. Sabemos que tenemos buenas facetas de juego con los metros, por ahí nos animamos a jugar un poquito más en el segundo tiempo. Pero bueno, también sabemos que esta competencia es larga y no recibir goles en contra era importante, así que no había que regalarse. Primera fecha y esto era. Sí, mirá, hoy hablamos de un primer partido con los compañeros y nos vamos con esa sensación, sí, amarga por el resultado, pero no por la entrega del juego. Creo que, bueno, que merecimos mucho más. De hecho, en el segundo tiempo a ellos ni siquiera pasaron la mitad de la cancha, solo creo que fue un contragolpe ya sobre el final. Nosotros fuimos para el resultado, pero creo que en línea general hicimos un buen partido y merecimos más. Te repito, nos vamos con esa sensación de tristeza, por así llamarlo, pero sabiendo que si jugamos como jugamos hoy, nosotros vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Seguramente logremos el objetivo que es lo que todos queremos. Y otra vez pasaron los ordenes de esos pequeños detalles, ¿no?, que defendieron muy bien en el primer tiempo y en la última pelota quieta que les cae al área, esa jugada un poco... Sí, eso, a ver, son jugadas desafortunadas que a veces, por más que fijate con que la pelota pegue en el palo, le queda el rebote a uno y la metió, ¿viste? Sí, entonces nosotros eso también sabemos, que por más que vos estés atento y quedado a tu marca, el rival juega y te puede ganar. Pero, ¿cómo te digo?, creo que si es por merecimiento, nosotros merecimos más y no teníamos que haber llegado el resultado. Pero bueno, ahora hay que recuperar, volver a ya el país, descansar y ya mañana pensar en el Deportivo Maldonado, que bueno, que tenemos que seguir ganando para seguir bien arriba. Sí, obviamente van a analizar lo que sucedió en frío o ahora están un poco más en caliente, pero da el nivel que viene mostrando Peñarol para poder pelear el grupo, más allá de que, no sé, llega una fecha recién, pero ¿están convencidos de que este es el camino? Sí, claro, 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 como te dije recién. Si jugamos como jugamos hoy, con la entrega, con la actitud y con la dinámica que por el momento le pusimos, nosotros mismos nos fuimos convencidos y hablábamos adentro de todo lo que es malo que vamos a ganar que los resultados negativos que vamos a sacar. Bueno, sí tenemos que convencernos y jugar como lo hicimos hoy por gran parte del partido. Javi, contá un poco cómo estás sintiéndote de saguero, tu puesto natural es de volante, pero Diego te dio la confianza ahí junto a Bosman en la saga. No, la verdad que contento, ya lo he dicho en varias oportunidades, no es una posición que me desagrade, sinceramente hoy terminé mucho mejor en lo físico que el día del clásico, me sentí muy bien y a medida que van pasando los partidos, y más esta clase de partidos internacionales, creo que a uno lo hace sentir con mucha más confianza, pero te digo, tratando de seguir trabajando y estar siempre a disposición de lo que el entrenador me pide. ¿Qué pasó en el final, Javi? ¿Qué fue lo que pudieron ver, observar con Maxi y lo sucedido? Nosotros sinceramente nos acercamos a saludar a nuestra gente por el apoyo que nos brindaron, y se aceptó un seguridad, le increpó a Nacho Sosa que teníamos que salir de ahí, la cual Nacho le respondió y le dijo que estábamos saludando a nuestra gente, y en ese momento nosotros vimos que la policía empezó a agredir a la parcialidad nuestra, nosotros fuimos como a apaciguar un poco, a calmar ahí, y en eso que nosotros estábamos calmando, empezamos a recibir el botellazo, piedra, y bueno, una de esas piedras fue que le dio en la cara a Maxi. ¿Alguna opinión del arbitraje, Javier? No, ninguna, ninguna, creo yo que fue un partido correcto, deja jugar el hombre, así que nada, creo yo que fue, estuvo bien. Quizás se tiene que acostumbrar un poco más a eso de ustedes, porque en el país se corta mucho, se juega más cortado y ya.